Lo dijo en la primera hora. Muy bien, sois con cuarenta y una en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia, por su generosa sintonía, que me va a acomodar este cableado aquí. Bueno, gracias por conectarse con nosotros, nuestro espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional, no se olviden, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama, en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano, estamos por la internet en triple W punto Sonorama punto com punto S, estamos digitalmente en Facebook, nuestra fanpage de Facebook a su disposición, Radio Sonorama, así nos ubican en Facebook, gracias a todos por su generosa sintonía, por los saludos, por los comentarios, por las críticas, por interactuar con este espacio de noticias, la habitual visualización que tenemos cada mañana, e igualmente, gracias, Dios les pague, están desatados en el YouTube, ¿Ah? Muy buena visualización la que tenemos a esta hora, en nuestro canal de YouTube de Sonorama, que se llama Sonorama TV, suscríbanse por favor a nuestro canal, y ayúdennos a seguir creciendo como medio de comunicación de radio, pero también con esta plataforma digital. Estoy igualmente transmitiendo a través de mis cuentas personales en TikTok e Instagram, saludos cordiales a los seguidores en TikTok, que se conectan a este live, en mi cuenta Fabricio Vela B, esa es mi cuenta de TikTok, buenos días a quienes están ya con nosotros en este espacio, e igualmente en mi cuenta personal de Instagram, Fabricio guión bajo Vela, ahí también estoy transmitiendo el comentario, gracias a quienes se unen poco a poco a nuestra sintonía. Bueno, ¿Qué cantidad de temas para comentar? Es impresionante porque en este país no hay chance para aburrirse, no hay margen para no tener cada día un tema para comentar, y quiero partir, porque creo que ahí así corresponde, ¿No? Quiero partir de la referencia de aquella leyenda que un juez de primer nivel, el juez Ángel Indao, del Cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, dispuso se coloquen una placa en los exteriores de la Asamblea Nacional, cosa que inicialmente ocurrió, luego esa placa se retiró. Pero creo que esa leyenda corresponde a la realidad. Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional. nunca tan vigente como hoy, esa frase que un juez dispuso a que se coloque en los exteriores de la Asamblea Nacional a través de una placa. Finalmente ayer la Corte constitucional, más allá de que podemos discrepar sobre los tiempos, creo que la Corte se demoró demasiado, y creo que la Corte en su primera decisión cometió un error. La Corte tarde, tarde, logra subsanar un tema que parecía muerto. Yo ayer no sabía, en la tarde me enteré, me pasó un amigo hacia las seis de la tarde que ese momento estaba sesionando la Corte constitucional, pero no tenía referencias, no tenía detalles sobre ese encuentro. Pero ayer durante el día, quiero contarles y ser absolutamente sincero con ustedes, me rondaba en la cabeza el hecho de que estábamos a menos de dos semanas de las elecciones y por ende del referéndum constitucional, que será el próximo domingo cinco de febrero, y ya se había enfriado el tema, por ejemplo, de la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, y la totalmente cuestionable actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aquí en este espacio fuimos absolutamente críticos con la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ustedes les consta, me honran con la sintonía diariamente, ¿cuál fue la posición de quien les habla? Sobre un hecho que no tiene presentación, no tenía presentación, no tenía argumentos, no tenía lógica, o al menos la única lógica iba de la mano con los tiempos políticos y por un interés en prorrogar el caos vigente en el Consejo de la Judicatura. Lo dijimos aquí en este espacio tratando de administrar un mínimo de coherencia como corresponde, como lo hacemos en este espacio. Al final uno puede estar equivocado en la visión, pero es la visión de quienes habla y uno procura argumentarla y administrar un mínimo de coherencia en esa visión. Lo dijimos acá, y el tema se había enfriado, ya nadie hablaba, no hablaban los señores del Consejo de Participación Ciudadana, no hablaban los señores de la Asamblea, la opinión pública se había olvidado del tema, porque por supuesto tenemos hoy otras urgencias, y estamos pendientes de otras cosas, ¿no? ¿Ya? Resulta que ya la Corte nos sorprende, y la Corte tomó una decisión, que implica, esta es una decisión sobre la cual hay que tomar nota, porque es una decisión tras la cual la clase política, la clase dirigente de este país, tiene que poner las barbas en remojo, tiene que poner las barbas en remojo. Yo no tengo en mi cabeza, presidentes similares a los que ha resuelto la Corte Constitucional, no tengo en mi cabeza, si es que alguien, alguno de mis colegas, o alguno de mis oyentes, tienen su cabeza alguna referencia similar de una decisión de la Corte Constitucional, de destitución de autoridades, por incumplimiento de una sentencia, le le pido que me la comparta, yo no tengo en mi cabeza, si mi buen amigo Andrés Reliche, que siempre está en sintonía, y es un acucioso comunicador, tiene en su cabeza alguna referencia de eso, le ruego que me comparta, yo no la tengo, para mí esto, esto que ha resuelto el máximo tribunal de justicia ordinaria de este país, no tiene precedentes, e implica que la clase dirigente de la república tiene que poner las barbas en remojo. La Corte Constitucional ha destituido a siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por por incumplimiento de una sentencia, de una sentencia, y aquí la reflexión para todos, ya basta de pretender pasarse las normas y las leyes por el forro, ya basta de pretender ningunear las decisiones de autoridad competente, ya basta del abuso de las acciones de protección u otras medidas constitucionales que deben servir para precautelar los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos, y que han sido claramente utilizadas para el poder político de turno, ya basta. Esta decisión de la Corte, esta decisión de la Corte, desde mi punto de vista, es emblemática, y hay que analizarla de esa manera porque se come a prácticamente toda una institución, a los siete consejeros, claro, habrá gente que discuta, porque a los siete y no solamente a los cuatro, que hay una decisión de carácter institucional, que además le pone punto final a una situación muy compleja de un organismo que ha estado permanentemente en el ojo del huracán, y yo le he compartido con ustedes, se lo dije a David Rosero ayer en la entrevista que tuvimos en este espacio, David Rosero que aspira a volver a ser conseguero, que no tiene impedimento para ser candidato, pero con esta decisión tendrá impedimento para asumir el cargo si es que logra ganar la elección, porque la ley orgánica del servicio público establece una prohibición de dos años, o sea que si, si David Rosero, si Bérez Tupiñán, si Francisco Bravo, si María Fernanda Rebaeneira, y Juan Javier Dávalos, ganan la reelección para integrar el consejo de participación ciudadana y control social, no van a poder asumir el cargo, porque tendrán un impedimento establecido en la LOSEP de dos años, y tendrán que principalizarse sus suplentes. Yo les dije ayer, que este consejo, que fue la primera experiencia de este país, la primera experiencia que emergió del voto popular, claramente fracasó, y este es el corolario del fracaso de un organismo que no estuvo a la altura de las circunstancias, ni cumplió con su responsabilidad histórica, este consejo de participación ciudadana, este, un consejo de participación ciudadana que hay que recordar, pues, tengamos memoria ecuatorianos y ecuatorianas, y hagamos una breve referencia de algunos episodios de este organismo, elegido por la vía del voto popular, cosa con la que este periodista no estuvo de acuerdo nunca, en dos mil diecisiete, en el último trimestre de dos mil diecisiete, cuando presentaron la consulta popular del cuatro de febrero del dos mil dieciocho, yo me pronuncié públicamente porque no me parecía adecuado que el consejo se integre por la vía del voto popular, sino que había que mejorar los mecanismos de designación, para que haya una, otro tipo de representación ciudadana, por fuera de los partidos políticos. Decidieron, el pueblo ecuatoriano, decidió una mayoría, que sea por el voto popular, una elección que fue desastrosa, en dos mil diecinueve, los consejeros no se pudieron posesionar el catorce de mayo, se demoraron varias semanas, porque no se podían programar los resultados del proceso electoral, se posesionan, y resulta que a la clase política de este país no le gustó la mayoría que se armó, pensaban que ese consejo se iba a armar con otra mayoría más afín al gobierno del presidente Moreno, pero cuando vieron a Tuárez, a Desintonio, a Chalá, y a Gómez, que tenían un una postura distinta a la del gobierno del presidente Moreno, tres meses después, plantearon un juicio político, los destituyeron, y los destituyeron por una intención que no se concretó. ¿Cuál era la intención? La de revisar uno de los fallos, una de las decisiones del consejo transitorio, respecto de blindar al contralor subrogante, sobre quien el consejo transitorio nunca lo evaluó, y nunca llevó adelante un concurso para designar un nuevo contralor. el hecho de que el país no tenga contralor titular, o sobre ese hecho, hay una responsabilidad directa del consejo transitorio, y una corresponsabilidad del consejo que hoy ha sido destituido, y se comieron a cuatro consejeros, reorganizaron el consejo de participación ciudadana y control social, un organismo que avanzó con lentitud extrema, el diseño de reglamentos para los concursos, al punto de que hoy, una buena parte de las instituciones del estado, mantienen autoridades encargadas, la contraloría, la defensoría pública, la defensoría del pueblo, la superintendencia de bancos, no llevaron adelante el concurso para renovar parcialmente las dos instituciones de la función electoral, el consejo nacional electoral, el tribunal contencioso electoral, David Rosero nos decía, si hemos participado de la lucha contra la corrupción, nos mencionó algunos detalles ayer, pero no se ha sentido esa lucha contra la corrupción, y qué decir de la participación ciudadana, si en realidad el consejo representa la real participación ciudadana, si el país está empoderado de lo que es la participación ciudadana, destituyen a los cuatro, rearman la mayoría, y después se instituyen a un quinto, el presidente del consejo, el nuevo presidente del consejo, Cristian Cruz, por el escándalo de los carnés de discapacidad, escándalo del cual ya nadie habla, cinco consejeros instituidos por la vía del juiciamiento político, después un consejo que a la interna nunca pudo funcionar adecuadamente, no pudo funcionar como un cuerpo colegiado, por supuesto, un cuerpo colegiado, hay diferencias de visiones, no es que siempre se vota unánimemente, pero tiene que haber un mínimo de armonía para trabajar y para tener consensos mínimos sobre temas de interés común. Luego vino el año anterior, hace casi un año, la destitución de las autoridades del consejo, de Sofía Almeida y David Rosero, la elección de Hernán Ullóe de María Fernanda Rivadeneira, el gobierno mandó policías a los exteriores del edificio del consejo de participación ciudadana en febrero del año pasado, tengamos memoria, acordémonos, que mandaron un piquete de policías para evitar que la señora Almeida y el señor Rosero se mantengan en el cargo, que recordar nomás los pasajes de la historia que algunos se niegan a aceptar, y algunos no quieren mencionar. Después tuvimos el juicio político, la comisión de fiscalización que intentó hasta el final que no haya juicio político. Acuérdense, no presentaron un informe a tiempo. Después el pleno, desde mi punto de vista, el pleno de la asamblea cometió un desatino, también lo dije en su momento, debieron haber enjuiciado políticamente a los siete, y después, si no querían destituir a los siete, pues hay mociones y se puede proceder a la censura y destitución de manera individual. Esto permite la práctica parlamentaria, pero acá hicieron las cosas mal. Entonces, luego viene censurados y destituidos cuatro de los siete, luego viene un juez, que desde mi punto de vista, y lo dije en este espacio, se extralimitó en su atribución, porque eso hizo el juez Lindau, y resulta que desconoció una decisión de la función legislativa en su ejercicio de fiscalización, y restituyó a los cuatro consejeros destituidos, luego la asamblea desconocía ese consejo, lo de la judicatura, cuatro ternas que no fueron tramitadas por el consejo de participación ciudadana, tratando de prorrogar hasta el final al actual presidente encargado de la judicatura, y por supuesto, al menos eso que yo creo, la intención era esperar que pase la proclamación de los resultados de la consulta, porque si gana el sí, en las preguntas vinculadas al consejo de participación ciudadana y control social, las actuales autoridades de control se quedarán encargadas por lo menos año y medio, si no es más. Yo estoy convencido de que ese era el objetivo, el objetivo era ese, porque no encuentro otra razón por la cual el consejo de participación ciudadana y control social se ha demorado diez meses en designar al nuevo presidente o presidenta del consejo de la judicatura y han metido un montón de trabas. En septiembre la corte constitucional, ¿qué le dijo al consejo? Señores, ustedes tienen que elegir presidente del consejo de la judicatura. De modo, célere, esa fue la palabra que utilizó la corte constitucional en la sentencia de septiembre. Célere, rápido, urgente. Y se tomaron el tiempo, pues. Desconocieron las ternas del presidente de la Corte Nacional de Justicia, luego pidieron una terna al pleno, finalmente el pleno les manda la terna y de manera insólita no eligen a ninguno de la terna. En una decisión que, de verdad, yo hasta el día, hasta el sol de hoy no me la explico desde la lógica. La única explicación que encuentro es que deliberadamente pretendían esperar a que pase el referéndum constitucional. Ante una hipotética victoria del sí y perpetuar a la hasta ayer administración del consejo de la judicatura. Para mí ese era el objetivo. Y la corte ayer lo ha desbaratado. La corte ayer lo he echado abajo. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que hace la corte además ayer? La corte ayer subsana un error que también emitió en septiembre. ¿Ya? Y este error lamentablemente se deriva de un error del consejo transitorio. El consejo transitorio cuando integra el consejo de la judicatura y designa a la doctora María del Carmen Maldonado Sánchez presidenta del consejo de la judicatura en su calidad de delegada de la corte nacional de justicia. Ella era la tercera de la terna que envió en ese momento en aquel tiempo la doctora Paulina Aguirre que era en ese tiempo presidenta de la corte nacional de justicia. La doctora Maldonado era tercera. Descalificaron a los dos primeros y el transitorio eligió a la doctora Maldonado. Había que tener un suplente y el suplente de la doctora Maldonado por obvias razones tenía que venir de la vertiente de la corte de la corte nacional de justicia. Como no tenían otro candidato porque descalificaron a los otros dos y eligieron a la tercera de la terna decide el consejo transitorio designar al doctor Álvaro Román Márquez como suplente de la doctora Maldonado presidenta de la judicatura. Pero el doctor Román tenía un problema. El doctor Román era parte de la terna que envió la fiscalía general del estado. Entonces renuncia la doctora Maldonado. La lógica es que su suplente se principalice. El problema era que su suplente no venía de la vertiente de la corte nacional y la constitución señala que el presidente del consejo de la judicatura será el delegado de la corte nacional de justicia. El doctor Román no era el delegado de la corte nacional de justicia, pero era el suplente de la delegada de la corte nacional de justicia. Es súper complejo, pero en esta complejidad nos puso a nosotros el consejo transitorio. En esas nos puso el consejo transitorio. Y después, ¿qué pasó? Renuncia la doctora Maldonado. Lo lógico era, desde mi punto de vista, y lo dije el año pasado, que le encarguen la presidencia al doctor Román, vocal suplente, que le encarguen la presidencia, mientras se lleva adelante el proceso de designación del nuevo presidente o presidenta del consejo de la judicatura, de una terna enviada por la corte nacional de justicia. Lo que hicieron fue desconocer al suplente, designar al doctor Fausto Murillo, doctor Fausto Murillo, delegado de la asamblea nacional, de la vertiente de la asamblea nacional, designarlo como presidente encargado, y olvidarse de designar al titular. El consejo de la judicatura no ha estado completo durante diez meses, y eso no se ha escandalizado la opinión pública, de eso no se ha escandalizado la opinión pública, diez meses. En septiembre, cuando la corte constitucional le da parcialmente la razón al doctor Álvaro Román, dispone de medidas de reparación a favor de él, pero no dispone que el doctor Román se encargue de la presidencia temporalmente, de la judicatura, hasta que se designe un titular, porque el suplente debe servir para eso. Inexplicablemente la corte no dio paso a eso, y se mantuvo el doctor Murillo. Pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, nunca cumplieron de modo célebre la designación del nuevo presidente del consejo de la judicatura. ¿Y qué es lo que hizo ayer la corte, luego de destituir a los siete consegueros y consegueras del consejo de participación ciudadana? Subsana, y hace lo que debió haber hecho en septiembre, encargar la presidencia de la judicatura al doctor Álvaro Román Márquez. Era lo correcto, eso había que hacer en septiembre. El país ha perdido cuatro meses por un error de la corte constitucional. En septiembre se debió haber dispuesto lo que se dispuso ayer, que el vocal suplente se encargue de la presidencia del consejo de la judicatura de modo temporal, hasta que se designe por la vía de una terna al presidente definitivo. Era sencillísimo, pero la corte se complicó y complicó las cosas en septiembre. Subsana ayer el error. Y crea, me parece a mí, un precedente que obliga a que la clase política de este país ponga las barbas en remojo. Acá me dice Andrés Reliche, gracias Andrés, no hay precedentes. La resolución de la corte constitucional es inédita. Y coincido, pertinente y oportuna, me dice Andrés. Pero esto se pudo haber evitado. Y es que en este país hay manera de evitar las cosas, de evitar este tipo de excesos. Hay maneras. La corte pudo haberlo evitado en septiembre y no lo hizo. La corte también, más allá de la resolución de ayer, creo que la corte perdió cuatro meses y de alguna manera abonó con este clima de inestabilidad en el máximo organismo administrativo de la función judicial. El día de hoy asumirá el cargo el doctor Álvaro Román Márquez, connotado académico y jurista, a quien le deseamos suerte en este cargo. El doctor Fausto Murillo le va a entregar la presidencia. El doctor Murillo seguirá como vocal del Consejo de la Judicatura, pero ya no como presidente. Y veamos qué pasa después de la consulta popular. Pero esto se puede haber evitado. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pasó esto con la corte, ¿qué va a pasar con la asamblea? ¿Qué va a pasar con la asamblea? Yo sostengo que no hay equivalencias, que son dos cosas distintas, se lo decía Belkis fuera de micrófonos, pero quiero recordarles a los señores, señoras y señoritas asambleístas, que la corte constitucional tiene capacidad de destitución por incumplimiento de sentencias, la corte, no un juez de primera instancia, o sea, el juez lindao, ninguno de estos jueces ahí que aparecen de pronto y y resulta que emiten sentencias insólitas, no tienen atribución de destituir legisladores, tiene la corte constitucional, tiene la corte constitucional, a poner las barbas en remojo, estimados asambleístas, a poner las barbas en remojo. Ahora, con lo que pasó el día de ayer, ya no hay excusas para posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya no hay excusas, ya no hay excusas para desconocer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ya no hay excusas, ya no hay excusas para posesionar al nuevo superintendente de bancos, habrá que ver cómo se resuelve este tema, pues ya no hay excusas. Esto, como digo, lo pudo haber reparado en su momento la corte constitucional y me parece que perdió demasiado tiempo. Y sobre el doctor Román, que como digo, es un académico de mucho prestigio, de mucho nivel, en lo personal, lo respeto y lo aprecio al doctor Román, siempre digo que las las personas con sus ejecutorias son las únicas que pueden confirmar o desmentir. El doctor Román tendrá un reto tremendo al frente del Consejo de la Judicatura, para empezar, desbaratar todo lo que se ha dicho a lo largo de estos meses sobre las cosas que supuestamente han estado haciendo en el Consejo de la Judicatura. Acuérdense ustedes de todos los rumores que corrieron durante el juicio político. Acuérdense ustedes de los audios de los cuales ya nadie habla, donde se escucha vocales del Consejo de la Judicatura presionando juezas o ofreciendo reparto de determinados cargos, que son cosas que la opinión pública se ha olvidado porque también los medios este tipo de situaciones las han relegado, las han relegado a a temas secundarios, en medio obviamente de la vorágine política que estamos enfrentando. Eso quería comentar, digamos, era la decisión de ayer y había que comentarla, porque es una decisión inédita. Lo de la Corte Constitucional es una decisión inédita. Y como digo, políticos, autoridades, a poner las barbas en remojo. Ya lo tengo en la antesala, Carlos Rabascal Salazar, siete con seis en la mañana. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.